¡Aye! Me siento distrazo de ser colombiano, lo digo orgulloso, yo soy colombiano, ¡Juancao! ¡¡Cantemos con alegría que soy una sola voz, que viva la patria mía, que viva la selección! ¡Como buenos colombianos tenemos que respaldar a nuestros seleccionados que jugarán el Mundial! ¡Aye! 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 ¡Colombiano, yo soy mundial, yo soy mundial! Como mi selección, yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección Es que Colombia es Colombia, mi tierra querida y bonita En la cancha con buen fútbol, Colombia demora Que es un país con futuro, que quiere vivir en paz Jugando con berraquera, clasificamos el mundial Todo Brasil nos espera y nadie nos parará Colombia se sabró, Colombia se sabró Yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección Somos mundial, somos mundial, como mi selección ¡Colombia! ¡Y es que somos un terremoto! ¡Vamos para Brasil! ¡Ay, Juanjo! ¡Ojo en la vida! ¡Y ahí les va la ñapita! Y a Becker mandió la talla, cambió nuestra selección Con Falcao, Colombia gana, con Teobaca y Mondragón Amén, Rodríguez y Perea, Zúñiga, Yerbe y Valdés Valencia, Armero y Quintero, Jackson, Martín y Muriel ¡Ae, ae, 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 ae Colombia se sabró, ae, 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 ae Colombia se sabró, yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección ¡Ay, somos mundial, somos mundial! Como mi selección El equipo de mi tierra no tiene comparación Por eso es que donde juega no le teme el costito ¡Ae, ae, 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 a Algo de Aos de Choco Algo de Aos de Choco Aquí vamos a cantar Aos de Choco Hoy Colombia, mi tierra Se nos va a dar la venta Se nos va a dar la venta